Y pasamos con un cambio histórico sobre el manejo de las denuncias por abuso sexual en las Fuerzas Armadas. La cadena de mando ya no tendrá poder de decisión en estos y otros delitos violentos en la milicia. Ahora estarán en manos de fiscales militares experimentados e independientes. Así lo dispone una orden ejecutiva del presidente Biden que nos explica Bill Matarazona. Los casos de abuso sexual o de otros delitos mayores cometidos por militares ya no estarán a cargo de comandantes militares sino de fiscales militares independientes según la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden. La orden busca proteger a militares que a menudo estaban a merced de sus comandantes que eran los que decidían si tomaban en serio sus reclamos de abuso. Esta orden del presidente básicamente crea una oficina nueva donde hay abogados especiales y eso para que no favorezcan o no tenga que aparezca que favorecen las personas, los militares. La madre de la soldado Ana Basaldúa, a quien hallaron muerta el año pasado en la base de Fortwood en Texas, reaccionó ante la nueva medida. Ella recordó que su hija denunció que había sido acosada sexualmente por uno de sus superiores, pero por razones que desconoce, la acusación no se registró oficialmente. Sí, me parece que puede ser un buen paso para que ellos estén más protegidos y para que ellos tengan más confianza de hablar de lo que realmente les sucede. La familia de la soldado Vanessa Guillén, que también pertenecía a la base de Fortwood y que fue asesinada en 2020 por un compañero, también reveló en su momento que su hija había denunciado acoso sexual y sus superiores no le hicieron caso. Es lo que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué ella murió? ¿Por qué ella de jovencita niña le hicieron lo que le hicieron esos miserables? Militares víctimas de acoso por parte de compañeros de sus filas han argumentado que en muchos casos los jefes militares estaban dispuestos a ignorar los cargos o incidentes en sus unidades para proteger a los acusados. Y una encuesta del Pentágono en 2021 reveló un aumento del 13% de denuncias de agresión sexual en las filas militares respecto al año anterior. Gracias. 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 Gracias.